Música Huecos a lado y lado, además de hundimientos en la calzada, dificultan el tránsito desde hace varios años entre el municipio de Urrao, Betulí y Concordia, lo que hacía necesaria una intervención que permitiera mejorar las condiciones de la movilidad por esta vía que tiene zonas en precarias condiciones. El contrato de obra tiene como fin rehabilitar los sitios críticos del tramo entre Betulia y el municipio de Urrao. En este momento nosotros estamos realizando la intervención con una máquina fresadora que es la encargada de realizar el levantamiento del fresado en mal estado y posteriormente estamos con la aplicación del asfalto con la máquina Finisher y la compactación. Esto para garantizar una mejor transitabilidad y seguridad a todos los usuarios y habitantes del municipio. La Gobernación de Antioquia, a través de convenios interadministrativos, ha destinado los recursos para intervenir este corredor vial afectado por las temporadas de lluvias, el aumento del tránsito vehicular, fallas geológicas y el desgaste normal del asfalto. Tenemos una proyección estimada de tres semanas, de tres a cuatro semanas aproximadamente, para realizar esta intervención. Nosotros vamos a realizar un control de tráfico con dos chicas para y siga a ambos lados, las cuales nos van a regular el tráfico. En algunas ocasiones vamos a tener cierres de la vía, pero estos cierres no van a demorar más de 10 o 15 minutos. Les pedimos de antemano mucha comprensión y estamos haciendo el trabajo para el beneficio de todos ustedes. El departamento tiene al menos 4.906 kilómetros de vías. De ellas, solo el 37% hasta el 2022 estaba pavimentado. De este 37%, el 50% tiene dificultades por el mal estado.